Fue tal el alboroto por la medida de la Secretaría de Hacienda al restringir el depósito de dólares en bancos mexicanos, que ahora tanto empresarios como autoridades han iniciado otra campaña para recordarle a residentes y visitantes que los dólares sí son aceptados en comercios de la franca fronteriza. Que me ayuden a transmitir y contrarrestar una campaña que están iniciando en Estados Unidos, de que es ilegal traer dólares a Tijuana y a México. Esa campaña es una campaña que está desinformando a la gente. La restricción es en la relación entre el banco mexicano y sus clientes. No porque esté prohibido depositar, sino porque aplicó ciertas limitaciones. Pero la relación de los consumidores, el cruzar la frontera con las cantidades de dinero que siempre han cruzado, que no rebasen los límites que marcan las autoridades estadounidenses o las mexicanas en declarar que se trae cantidades excesivas de dinero. Pero las cantidades normales, las que siempre los visitantes y los turistas han traído en la bolsa, por favor que sigan viniendo con esas cantidades, que las sigan gastando. Si desean, primero cambiarlas a pesos correctos. Si quieren llegar a los negocios con dólares, correcto. Por favor, la economía de Tijuana requiere eso. Los empresarios, por su parte, insisten en que parte de la responsabilidad recae en el mismo gobierno, que por un lado invita a seguir utilizando el dólar para hacer sus compras en la frontera, y por otro, no acepta la moneda americana cuando se trata del pago de servicios y peaje en carreteras. El mismo gobierno, al grado que me tiene aquí haciendo esta declaración para corregir errores de ellos, cuando lo que debería de estar diciendo yo es cómo vamos a ver al futuro y cómo vamos a resolver y cómo vamos a crear nuevos empleos. Claro que es provocado. El sector más golpeado por esta mala información es el comercio, pues sobre todo los visitantes extranjeros tienen la idea de que en la frontera el dólar ya no es aceptado. El líder de Canaco en Tijuana, Mario Escobedo, externó que es necesario puntualizar las medidas hacendarias y evitar confusión en los consumidores. Nos hemos preocupado por cómo inhibimos la circulación de dólares y no nos hemos preocupado por orientar a la gente qué es lo que puede hacer con esta moneda. El dólar es una referencia internacional, va a circular en México a pesar de las condicionantes que pudiera generar el gobierno, los inhibidores que pudiera generar. Lo que sí es el riesgo de generar un gran mercado negro, distorsionar el tipo de cambio y una serie de consideraciones, donde creemos que mejor navega la ilegalidad en el mercado negro. Tal parece que las constantes quejas del sector productivo y de las mismas autoridades locales tuvieron un efecto contrario al esperado, pues ahora se deberá hacer un esfuerzo adicional para insistir que el dólar sigue siendo una moneda aceptada en nuestra región. En Tijuana, con imágenes de Jorge Jiménez, Roxana Di Carlo, en síntesis.